La Iglesia de Jesucristo Te hicieron aprender desde pequeño los diez mandamientos Tratando de regir tus actitudes y de guiar tus pensamientos, historias, puntos de vista No puedes limitar tu vida a las normas que te plasman en una lista No fornicarás Entonces es acaso que el acto sexual es sucio y yo lo veo muy natural Si bien es cierto que es una cuestión sentimental El morbo del asunto comenzó en el paraíso terrenal No robarás La gente muere de hambre, no tiene para comer La Iglesia se enriquece Vendiéndonos la misma vieja historia de que Cristo va a volver Y mientras tanto una familia tiene un par de estómagos por satisfacer No matarás Secuestraron a tu hijo Hirieron a tus seres más queridos La justicia por costumbre no hizo nada Tu furia desatada Te encuentras frente a frente al delincuente Que pasa por tu mente Francamente dudo mucho de tu parsimonia Creo que será mejor que ahora pasemos a tu historia No desearás a la mujer de tu prójimo Aparentemente fuimos hechos a tu imagen y tu semejanza Contradictorio No es malo el apreciar un cuerpo bello Es un recordatorio El mismo cuerpo bello que supuestamente fue de tu invención Recuerda que también Adán y Eva conocieron la atracción Amarás a Dios sobre todas las cosas Primeramente yo no sé realmente si es que Dios existe De ser así probablemente viviríamos en un mundo más feliz y menos triste Menos hambre, menos guerra Vendrías a visitarnos cuando pasan las tragedias en la tierra Serías un ser ecuánime, sin rostro, sin raza, sin lengua Comunicándote a través de sentimientos Brindando paz al mundo a través de tus pensamientos Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos a unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos a unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos a unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Honrarás a tu padre y a tu madre Para poder tener un hijo hay que tener responsabilidad, es mucho más que solo fertilidad ¿Quién es más padre? ¿El que engendra o el que educa? ¿El que cría? Aquel que está al pendiente de tu vida día con día, aquel que estuvo al lado de tu madre en su embarazo adolescente No aquel que te negó, se escondió y nunca quiso verte No darás falsos testimonios La iglesia ha sido en parte la culpable, creando un mundo lleno de prejuicios Santos maleficios, obligan a la gente a dar dos caras, dos personalidades A veces tienen que fingir para cumplir sus santas voluntades Llenas de conceptos primitivos, absurdos, como prohibir los anticonceptivos No desearás las cosas ajenas Un indigente camina, imagina, como sería tener un poco de lo que a muchos les sobra Un mínimo, tan solo un mínimo Sueña despierto con lo básico, tan solo para poder subsistir Incluso los deseos de un ser hambriento piensas reprimir No usarás el nombre de Dios en vano Escéptico, incrédulo, mejor a ser fanático Rechazo tu conocimiento errático, no sé que sea más malo Dudar para después poder creer O utilizar tu imagen tan solo para vender o enriquecer A sacerdotes, pederastas, extorsionadores de un pueblo creyente Viviendo a las costillas de tu nombre, mintiendo a la gente Santificarás las fiestas Motivos de ornamento para tus historias épicas, tácticas De enajenación constante para mentes lánguidas Juegos artificiales, sermones campanadas Un par de escenas aparentemente regaladas Técnicas mercadológicas del Evangelio Y todo por querer reservaciones para el cielo Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos Unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos Unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Sean buenos o sean malos los momentos Quiero vivir mi vida con mis propios fundamentos No pienso limitar mis pensamientos Unos cuantos mandamientos Los diez mandamientos Yo, yo ¡Pinche chiche maricón! ¡Dale, dale, dale, el demente! ¡Sí! ¡Ajá! El nano aquí a mi lado, representando guanatos Tomándose un tricola, ya lo sabe, la apesta la cola El nano huele a caca Y no se baña, pero no le importa que la gente le diga ¡Báñate cabrón! No me importa todo lo que diga la gente de mí Es mi vida, yo soy así, sí, 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 sí ¡Ja! Un endés, un endés El rapper representa, de guanatos a la tumba ¡Ja! ¡Uyú! 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 Esta es la canción, ¡Uyú! ¡Uyú! ¡Uyú!